El debate de la despenalización del aborto cayó en un punto muerto. Las posturas encontradas que respaldan y rechazan la interrupción de embarazos de altísimo riesgo impidieron avances en esta nueva reforma del Código Penal. Tenemos claro el concepto de que el aborto terapéutico, nosotros como médicos ya lo practicamos en ciertas condiciones bien específicas. Por ejemplo, en las mujeres que tienen un cáncer, cuando se embarazan es necesario interrumpirlo porque si se llega a la etapa final del embarazo, los nueve meses, un cáncer que pudo haber sido controlado fácilmente se complica. Igual alguna cardiopatía, por ejemplo hipertensión pulmonar severa. De repente si la persona se embaraza con esta patología, en la medida que avanza el embarazo tiene más líquido en su cuerpo y eso le puede hacer que colapse su corazón, por tanto hay que interrumpirla. Pero son condiciones extremas, contadas. Al igual que malformaciones fetales, hay condiciones que el feto nace y se muere. Por ejemplo, una condición muy común que nosotros enfrentamos es la anencefalia. Ahorita con el Zika hay muchas madres que están naciendo con niños con microcefalia, pero eso no nos da el derecho a nosotros a interrumpirle la vida. Para salir del impasse de acuerdo a los congresistas es necesario contar con la participación de los grupos defensores de la vida, de quienes están a favor de la penalización y despenalización del aborto, así como de la Iglesia Católica y Evangélica, con el fin de encontrar un equilibrio justo y de acuerdo a las demandas del país. Ojalá que se pueda dar un debate con altura, ojalá que todas las fuerzas que componen la sociedad hondureña y también hasta la Iglesia, que tiene una postura bastante fuerte y un tanto hasta conservadora en este tema, nos pueda dar también las orientaciones necesarias para que en el Congreso este tema lo nosotros debatamos como diputados a la altura y a la necesidad que el pueblo hondureño lo necesita. Siento que es malo para la sociedad porque un aborto, perder a un niño es como perder una vida, es decir, nos afecta a nuestra población, a nuestra población y a todas las personas que nos rodean. Por su parte, los juristas internacionales que dan vida al nuevo Código Penal son del criterio que Honduras no puede quedar al margen del resto del mundo en esta materia, ya que el aborto terapéutico debe ser visto desde otra perspectiva y no como nos hemos acostumbrado por años. Mire, lo que hemos hecho ha sido integrar en el Código Penal los instrumentos internacionales sobre la materia. Y fíjese, no solamente los hemos integrado, creemos que de una manera más que adecuada, sino que los hemos querido someter al dictamen del Comité Internacional de la Cruz Roja, porque ellos son los mayores especialistas en derecho internacional humanitario. Entonces, ellos han emitido su dictamen en su momento, hicieron objeciones, nosotros las hemos integrado, las que consideramos lógicas en un código, porque a veces hay objeciones lógicas en una ley especial, pero no en un código. Lo hemos integrado y el Comité Internacional también ha considerado que hemos incorporado verdaderos avances en esa materia que están en primer puesto mundial. Incluso nos hemos puesto en la cabeza en alguna de esas cuestiones. Mientras tanto, los diputados siguen enfrascados en un capítulo que en vez de menguar crece por la gran cantidad de opiniones encontradas, unos a favor del aborto y otros en contra. No hay duda que el tema seguirá dando mucho de qué hablar. El Código Penal es un nuevo sistema, mucho más ordenado, más moderno. Dese cuenta de que el Código Penal que tienen ustedes vigente ya tiene muchos años, se quedó anticuado y no era suficiente para hacer frente a nuevos retos que tiene la sociedad hondureña. ¿Por qué el código es mucho más largo ahora? Pues porque se han introducido nuevos delitos.